bueno pues vámonos ahora a China muchísimas gracias a toda la comunidad que le ha dado manita para arriba que nos ve por ahí en los directos o en diferido, muchísimas gracias un saludote ahí a los moderadores también y a toda la comunidad que ya le dio esa manita para arriba, gracias, gracias por eso oigan, pues vamos a lo que está pasando en una ciudad china si, para que vean, o sea lo que es querer cortar una pandemia de verdad así se ataca, pues bueno en China hubo dos personas que dieron positivo de COVID en una región que se llama Manchobulin, que es en Mongolia Interior y estas dos personas son dos personas que trabajan, trabajadores sanitarios el señor de 55 años y su esposa dan positivo de COVID y Tancatela, cierran toda la ciudad está cerrada no están funcionando autobuses ni trenes las escuelas están cerradas lugares públicos están cerrados todos los lugares a los que hayan ido ellos en los últimos 14 días también están sellados van a ser desinfectados o sea, básicamente toda la ciudad se detuvo por estos dos casos y van a hacer test a toda la población es impresionante esto publicado pues en un periódico obviamente oficial ahí de Global Times le llaman es un periódico del cual pues mostraban esta situación nos sorprende porque es algo que hemos visto ya anteriormente donde por ejemplo en zonas de puertos se les llega a escapar gente que pues trae COVID de otras regiones de esta parte de Asia Central ya ves que tienen pues mucho intercambio comercial que Filipinas Vietnam entonces de repente les llega un caso por ahí y se les va porque el tema de los aviones sí son súper estrictos pero por el tema de puertos es más difícil entonces se les han ido casos por ahí y donde ha habido así pequeños microbrotes así de que cinco personas cierran así cierran tajante toda la ciudad dicen preferible tener cerrada la ciudad a que esto se nos extienda en una este en un país con miles de millones de habitantes o sea, dices tú es demasiado grande China entonces no tienes que ser muy estricto ¿no? ahí si corre el virus fuerte o sea, si corre el virus extenso como en México o en Estados Unidos o en otros países ¿cómo lo controlas? o sea, no sería muy muy complicado entonces es interesante este asunto ¿no? cómo lo manejan ellos y bueno ya están pues sí este otro punto de esto es que todavía no saben de dónde se infectaron lo que sí es que Mongolia Interior pues colinda con Mongolia y también con Rusia entonces esa es la posibilidad ¿no? exacto exacto que se haya ido por ahí que se haya ido por ahí sí vamos gracias por ver el video